Aquí es donde acabó el teléfono de Kai, la central de la empresa de Doos. Antes quedaba con unos tíos que tenían un marcador automático. Es como un robot que abre cajas fuertes. Boomer dice que tienes una máquina capaz de abrir a lo bestia cualquier combinación. Es dólar, que pagaría 250 de los grandes por ti vivo. Tengo noticias más o menos buenas. Es bonito y está en mal estado, pero lo arreglaré. Vamos directos a Miami. Bienvenidos, estamos en el episodio nuevo... Nueve, perdón. Uniformes, C4, equipo de buceos, arneses, cables y... Un robot que abre cajas fuertes. Estamos listos, ¿no? Sí, listos. Vamos a Miami. Espera, hay que dar la última pasada a este sitio. No hay que dejar nada que nos incrimine. Vale. Avísame cuando termines. ¿Qué coño es ese sitio? ¿Adiós que podías esconderte de mí, Mendoza? Yo te lo enseñé todo. ¿Qué te va todo a dormir? Mierda, dispara a este jilipollas. Vaya, se ha atascado, se crema la suerte. Dios mío. ¡Ve! 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 ¿Quién diría, eh? Ya nos tiramos al tío este. Sí, está bien. Es dos. ¿No vas a contestar y saludar? Directo al bufón de voz del muerto. Espera, ¿qué haces? Dous querrá estar informado. Le he mandado un informe. Vamos, Tyson, ¿dónde coño estás? Vamos, Tyson, ¿dónde coño estás? Ya debería haber salido de ahí. Ha pasado más de una hora. Quizás se haya perdido. En la puerta hay un cartel que lleva hacia el tanque. No es tan difícil. Chicos, lo siento. Me he perdido. ¿Dónde cojones estás? Encontrar el tanque de agua fue fácil. Encontrar el desagüe no tanto. Hay más tubos que en el órgano de una iglesia. Eh, Tyson, apártate de las cámaras. Relax. Lo único que ven es un limpiaventanas muy trabajador. Preparad el cable. Vamos a entrar. Mínimo contacto por radio hasta que salgamos. Entendido. Bueno, pues también, como se habrán dado cuenta, en el episodio anterior me faltó ahí un archivo. Al parecer ese archivo, pues ya ven que sí estuve ahí checando varias cosas. Pero, al final del cuentas, pues, me faltaba esta prueba física, que es la placa del agente de la ATF, que es justamente del personaje que tengo que ir a atrapar. El agente de la ATF, Barnes, trabajaba para Dows y Stoddard. Tenía un dossier sobre Boomer y fue al campamento de Alper a buscarlo. Probablemente creía que Boomer le llevaría hasta mí. Poco probable. Pero merecía la pena enviar a alguien. Parece que Alper le preocupa que Barnes se entere de su disparatado plan de empezar una guerra civil. Así que, manda que lo maten. Y lo torturen sin razón aparente. No es que supiera nada. Lo menos que puedo hacer es llamar al número de avisos del FBI. Bueno, yo quería que apareciera ahí el caso completo y no solamente hablado. Pero, pues, tal parece que no... De repente, como que se buguea ahí en algunas cosas. Podría Dows haber puesto su despacho en un edificio más tenebroso. Agradece que esté en ese edificio, si no estaríamos jodidos. Oye, ¿todos los rascatielos de aquí tienen un depósito de agua en el tejado? La mayoría evita que se muevan en la estación de huracanes. Tío, entre los ascensores biométricos y todo el cristal blindado, Dows pensará que su ático es prácticamente inespugna. Ya lo averiguaremos, ¿no? Vamos, Tyson lanzará el cable en cualquier momento. Ahí está la furgoneta. Dame solo un... Vamos, tenemos poco tiempo, Bus. Sí, lo sé. Una cosa, chicos. ¿Estáis seguros de esto? Es un poco tarde para eso, ¿no? Oye, solo pregunto. Si tropecientos millones de litros de agua estuvieran a punto de caerme en la cabeza, u ochocientos mil litros, da igual. Me gustaría que alguien comprobase que es seguro. Solo tengo... Si tienes otra forma de llegar al ático, te escucho. Y volar el tanque estabilizador fue idea tuya. Parecía más factible cuando no estábamos a punto de hacerlo. Dios. Tyson cumple el horario previsto. Dame el T4. Aquí está. ¿También me has metido aquí un sándwich? Puedo escribir bomba si quieres. Vamos, acabemos con esto. Lleva el cable hasta la lancha. Tío, debería estar ahí arriba con el bestie. ¿Quieres cambiarme el puesto? Mira, pensándolo mejor, no. Pásalo bien. Buen intento. Si quieres ver el vestíbulo, el apartamento de la derecha tiene una buena vista. Hay varias formas de entrar. Eso parece. Oye, de carga detrás, escalera al entresuelo en el lateral y también la puerta principal. Y muchos guardias. Muchos guardias. Gracias. 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 Nuestro objetivo ya está aislado. Ya solamente pues hay que esperar que termine la persecución para poderle dar duro. ¡Aaahhh... ¡Esperad! Mierda. ¡Quieto ahí! Estamos pasando el rato... Mierda. Pues ahí tenemos al tío este Bloqueado La cabina de seguridad está en el vestibio Vale, seguro que averiguaré el código Asesor desbloqueado Muchos guardias para el 4 de julio ¿Crees que no usa de que venimos? Puede ser Pero no como venimos Chicos, estoy en la planta 19, pero está llena de dos Vale, pues vamos hasta la 20 Atácalos desde arriba Bien ¿Qué hacías? El 4 de julio, cuando eras pequeña Poner salsa de pescado en los perritos Ver cosas explotar Tyson, estamos en la 20 Bienvenido a Preferet Outcomes Estoy fuera de mi despacho que hace esquina Parece que está en obras Vamos para allá No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero qué coño? ¡Ha caído uno de los nuestros! Y tú también. Prefered Outcomes está generando más dinero del que Dows puede gastar. Y pensar que casi me hice accionista. ¡Vamos! ¡El cabrón está aquí! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Pero no se puede que este cristal sea prueba de balas por mi propio bien! ¡Romeo! Nuestro otro objetivo ¿Por ahí? Ha venido por aquí ¡Ha caído! Ahí está, ya lo dejamos solito ¿Qué no estaba de este lado? Joder 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 No te muevas Estamos pasando el rato Pues ya tenemos los dos Ya solamente coleccionables Jason dijo que estaba en el despacho de la esquina No 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 Era una buena persona. ¡Vamos, vamos! Toma, Boomer te ha preparado el almuerzo. Eh, ¿sabes que hace como ocho días que no cometió un robo? Eh, ¿seguro que has encontrado la tubería correcta? Seguro. ¡Dos estáis pirados! Vamos arriba. ¡Ahora es la parte divertida! ¡Dos confía en que con ese ascensor privado plático sean seguros! Boomer dijo que no se podía hackear. Menos mal que no lo estamos hackeando. ¡Despeje! Ponte la máscara. ¿Estás seguro de esto? Oye, si queremos el dinero tengo que pulsar este botón. Vale. En Los Ángeles me dijiste que confiara en ti y lo hice. Y mira lo que te ha llevado. Vaya que sí. Dile relax, Kai, va a funcionar. No tengo ni idea de si funcionará. Supongo que ahora me toca a mí confiar en ti. Pues vamos a darle. No tengo ni idea dearlo entre nosotros. No tengo cheque. ¡Saca con Dolores! ¡Saca con Dolores! Pues quien sabe como lo hicieron para llenar esto Osea si destruyeron la cisterna Pero a poco literal hay tanta agua Porque es muy grande esto Aparte de todo No se saldría Por las diferentes Desaberturas que hay en los pisos Y al final claro Lo dudo Doos no querrá que la polius mee por aquí Buscaré algo para abrir las puertas Habrá que echarle un vistazo a ese ordenador Doos está sacando dinero Sacando o robando Cuando quieras Esa pantalla abrirá la puerta No se salga Sin La mujer de Dows estaba muy enferma. Tenía cáncer. Dows no volvió a ser él mismo. Mierda eso del cáncer. Así que no está chido. Creo que en otro video. Ya más o menos había comentado. Algo al respecto. Obviamente pues con respeto. A veces lo hacemos como un poco bromeando. Un poquito de humor negro. Pero pues ya fuera de ello. Pues igual mucho respeto. A esa situación. Ya estamos. Bueno, me alegra ver que ambos seguís vivos. Admito que para haber sido poli, Dows tiene gusto. ¿Eso? Es una mesa de centro de 24.000 dólares. ¿Conoces esas revistas para ricos que en realidad ningún rico le... Estoy suscrito a todas. Yo aprecio la calidad, no como vosotros, par de gañanes. Venga, que el bestia se ponga a currar en la reserva. Vale. ¿Dónde demonios está? Oh, mierda. Buena pregunta. Vale, todo el mundo a buscar. La reserva tiene que estar por aquí. Gilipollas. ¿Hola? Eso parece un rinche. Dice que Dows leía muchos cómics de niño. Muy bien. Allá va. Con eso bastaría. Vale, bestia. Haz tu trabajo. Es que no vas a vigilarlo. No necesitan creer en ellos. Chicos, malas noticias. Déjame adivinarlo. Tenemos compañía. ¿Cuántos? ¿Recuerdas el peor caso que planteé? ¿Sí? Tantos. Vale, se acercan. Preparaos. Hay armas en el despacho de Dows. Preparaos para recibir tus trampas, explosivos, lo que tengáis. Vendrán a por nosotros por esos pasillos. ¿Cuál es pasillo? Tenemos que frenarlos. Nick, si tienes minas, trampa, coloca las llaves. Es a lo que iba. Aunque no nos sirven estas mitas, pero bueno. Esperemos que exploten esta vez. Están aquí. A mi novia. Bien, separado. Yo me quedo. Voy a ver qué pasa. Y buscando. ¡Joder! ¡Lo liberando! ¡Ya da ese tío! ¡Por allí! ¡Cóbrame, cóbrame! ¿De dónde salió ese cabrón? Literal, ¿eh? ¿De dónde salió ese cabrón? Bueno, lo bueno es que por lo menos ahora ya sé de dónde vienen. Porque evidentemente lo que estaba haciendo queda muy amplio. O sea, pues no, o sea, necesito un lugar más estrecho. Vendrán a por nosotros por esos pasillos. Tenemos que frenarlos. Nick, si tienes minas, trampa, colócalas ya. Pasos. Están aquí. A mi señal, entrar y barrer. ¡Hijo de perra! ¡Lo que he buscado por allí! ¡Y hay alguien encontrando! ¡Sí, señor! Mirad por ahí. ¡Cuidado! ¡No, comprobado! ¡No hay nadie de ellos! ¡Mirad por ahí! ¡Joder, si son chingos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Por allí! ¡Decenlo! ¡Decenlo! ¡Maldita sea! ¿Cuánto le falta al bestia? A lo mejor suena cuando acabe. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Cortaron la corriente! ¡Adentro! Mierda, no se ve ni mierda. Si tienes una mira de infrarrojo, es momento de usarla. Una mira de infrarrojo. Una mira de infrarrojo. Ah, creo que esa madre no la tengo. Ah, una mira de infrarrojo. Pero tengo esto. Ah, aquí está. Dice, mira, es térmicas, modo de vista blanco, valiente. Si esto funcionará, entonces vamos a quitar esto. Porque si no, no se va a ver ni madre. Comprueba la armería de la oficina de Dobs. ¡Echad un vistazo! Voy a echarlo. Si hay alguien, encontradlo. ¡Hipmanad primero! ¡Está justo ahí! ¡Cuidado! ¡Y quién ha venido! ¡Vean la policía! ¡Vean! ¿Cómo llevo eso ahí? ¡Vamos, Nick! ¡Muévete! Lo tenemos. ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Por aquí! ¡Cesenlo! ¡Cuidado, tío! ¡Esperad! ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Joder! Creo que nada más puedo tener 12. Porque me los está quitando. ¿Qué? ¿Eso fue todo? No lo puedo creer. Apenas me estaba divertiendo. ¡Mendota! ¡Bestia, la ha abierto! ¡Vamos, tío! La hostia, la reserva está abierta. Es hora de limpiar este sitio. Seguro ya no va a haber nada, ¿no? O una bomba. Pero entonces ya no hay nada. ¡Atrás! Pues ese tío se fue a la mierda. ¡Oh, Dios! ¿Kai? ¡Está vivo! Le has salvado el chaleco. Quédate conmigo, cariño. Estoy aquí. Estoy contigo. Sí. Debemos sacarle de aquí. Vamos. Reserva. Se llevó el dinero. Llévalo hasta el cable. Por aquí. Doe sabía que vendríamos. Sí, ya sabía. ¿Y cómo es que sobrevive esto? ¿No me has pillado? Supongo que no. Pero resulta curioso lo difícil que es matarte. No hemos terminado. ¡No he terminado! ¿Sabes qué? Me lo creo. De verdad. Así que hagámoslo fácil. Estoy en Santa Rosata. No está lejos. Sé dónde está. Entonces adelante. Ven a por mí. ¡Maldita sea! Pues al parecer ya tengo todo. Así que vámonos. Vámonos. Boomer te recogerá. ¿Vale? Boomer. Chaiso va a avanzar. Adelante. Yo iré detrás de ti. ¿Dónde están? ¡Mierda! Suéntranos. Pira en el balcón. ¡Rápido! ¡Ahí están! ¡Tú! ¡No te muevas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Joder esta mierda no me gusta ¡Quemado a su labrón! Te debería un montón de barrio ¡Ha caído! ¡Quemado a su labrón! ¡Lo tengo aquí! ¡Cuidado! ¡Nic! ¿Dónde estás? ¡Ya vamos! ¡Estoy viviendo perro! ¿Ha llegado Tyson? ¡Chicos! ¡Venid rápido! ¡Perdita sea! ¡Lo tengo! ¡Feliz Navidad perro! ¡Feliz Navidad perro! ¡Feliz Navidad perro! Estas cosas no los dan sabio ¡Ida por ellos! ¡Feliz Navidad perro! 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 Vamos, intenta subir a la lancha ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¿Lo conseguirá? No lo sé, está bastante fastidiado. Yo conduco, tu ayuda acá. ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde vas? Vamos a ir a ver a todos. ¿Cómo sabes dónde estás? Me lo dijo. Ese tío se está muriendo. Bueno, Sometime Fine Fireworks, un nuevo troféu de bronce. Bueno, lo que voy a hacer, pues obviamente terminar este episodio, este video, para poder continuar con el fin, que es el episodio 10, el legado. Dices, ya sabe que voy a por él, pero aún así me ha dicho su ubicación, la pregunta es ¿por qué? Así que, pues aquí se termina esta trama. Y si te ha gustado este video, pues de igual manera tú lo puedes apoyar con un like. Hasta la próxima.